Deutsch es alfabet, alfabeto en alemán. A. Affe. E. Eneln. Endan. B. La B se pronuncia con los labios cerrados, siempre. B. 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 Bald. C. La C tiene dos formas de pronunciación. Por A. O. U. es K. Por E. I. es C. Café. Curare. Computer. Cylon. City. La C dentro de una palabra está acompañada de H o K. Si está acompañada de K, se pronuncia K. H. Eque. Leca. Rücken. Blick. Baken. al principio de la palabra se pronuncia CH tiene dos formas de pronunciación dentro de una palabra una es para A, O, U, la otra es para I, E Bach, Buch, Loch, Licht, Recht Si sigue una S después del CH dentro de una palabra la pronunciación suena X Hay varias formas de decir la E pronunciada o schwa schwa se llama una vocal neutra inaccentuada y atona en cualquier lengua La E pronunciada es E, E, schwa, Ö Sehen, Gehen, Sprechen, Essen, Geben, E, I, Ay La combinación I se pronuncia I, Zwei, Eier, E, U Esa combinación se pronuncia OI, Europa, Heute, F, Fish, Geh La G siempre se pronuncia Gha, Geh, Geh, Goh, Guh Ghazt, Gelb, Gips, Gotch, Gut, Haa La H tiene dos formas de pronunciación. Muda o aspirada. La H nunca suena como J. H, aspirada, se pronuncia haciendo una expiración. Halt. Heft. Hilfe. Hose. Hunger. La letra H después de una vocal es muda y alarga la pronunciación de la vocal anterior. Mia. Ya. Gehen. Sehen. I. Eagle. IE. El conjunto IE suena como una I alargada. Sie. Fliegen. I.G. Ich. La combinación IE suele aparecer en el fin de una palabra y se pronuncia Ich. 20. 20. König. J. 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 Junge. K. 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 Frete. A1. wrapped. Lo Real lavor. M. M. Y. Y. W. Y ready. Mus. Y. pronunciar la O y decir E, Ö, Öffnen, Öl, P, Palme, PF, F, Fad, Pferd, PH, se pronuncia como F, Física, Filosofía, Strophe, Q, la Q sola no existe, siempre está acompañada de una U y entonces se pronuncia Q, Qvalm, Qvele, Qvite, Qvote, R, R, Rat, la R que se encuentra dentro o al fin de una palabra a veces suena como A, B, A, B, A, B, A, S, Z, la S se pronuncia suave, hay pocas palabras en que se pronuncia la S como en el español, Zenf, Sonne, Socke, Sex, S, C, H, S, 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 Són, S, P, Shp, importante, delante de la S-B nunca se pronuncia una E, Spad, Spielen, S, T, Št, acá tampoco Delante de la S.T. nunca se pronuncia una E. Stadt, Stellen, S.Z. La letra se pronuncia S. Fuß, Heiß, T, T, Tasche, U, Unten, Ü. Una forma fácil de pronunciarla es poniendo la boca para pronunciar la U y decir I. U, Uva, Uve. V. La V corta tiene dos formas de pronunciación. Puede sonar como F o como V. La V nunca se pronuncia como V larga. Feta, Tviel, Fier, Villa, Violine, Ventil, V, V, Wasser, X, Xenon, Axt, Y. La G tiene dos formas de pronunciación. I, U, Yen, Yeti, Yoga, Typ, Syrien, Symbol, Z, Zimmer, Zelt. Y, U, Yen, Yeti, Signal, Zelt. Mi, Fit, Tach, T, Tasche, U, João, Zelt. EPM environments sonar como Opinion, ville, Torx, impaired, não psychologist, Tambcur,alom, maurice, distancingización. Gracias.